El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigás rinde más que los demás. Familia vela en un solo domicilio los restos de las cuatro personas fallecidas en el trágico accidente sucedido la tarde de ayer a la altura del distrito de Juan Guerra. Un ómnibus de la empresa Solverú arrastró a un trimóvil cuyos ocupantes murieron aplastados. Entre los fallecidos se encuentran una pareja de esposos y su nieto. Esta madrugada, vecinos que viven cerca del puente Santa Inés en Tarapoto dieron una golpiza a presunto ladrón e intentaron destruir la motocicleta en la que se desplazaba junto a su cómplice. Sucedió luego que intentaron asaltar a una joven que transitaba por el lugar. Vecinos dicen estar cansados de este tipo de hechos. Pared de vivienda terminó parcialmente destruida luego que un camión impactara contra la misma. El hecho sucedió en la parte baja de Tarapoto. La unidad ingresaba a un taller de mecánica y al parecer el conductor no pudo frenar impactando contra la propiedad. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. Con los más altos estándares de calidad. Unigás rinde más que los demás.